hola y bienvenidos a un nuevo tutorial de nuestro constructor en cheetah el día de hoy vamos a ver cómo añadir campos especiales a nuestro super checkout pues ahorita nos encontramos aquí en nuestro mailing box y nos vamos a dirigir a nuestras listas vamos a ir a nuestra lista vamos a escoger la lista que nosotros vamos a estar usando en este caso nos vamos a dirigir a las configuraciones una vez aquí dentro nos vamos a dirigir a los campos y aquí nosotros podemos agregar cualquiera de estas opciones que vamos a ver aquí en este caso voy a agregar campo de selección múltiple que se encuentra aquí entonces aquí vamos a ver luego le vamos a poner un nombre vamos a poner como escoger un sabor vamos a ponerlo así ok texto de ayuda podemos aquí poner el tag vamos a poner como sabor ok requerido si visible si orden vamos a ponerlo como uno y entonces aquí vamos a agregar nueva opción ok aquí vamos a poner por ejemplo chocolate vamos aquí ponerlo valor como chocolate agregar otra opción vanila mira es la vainilla ok y vamos a dejarlo hasta ahí ok vamos a guardar esto y ya tendríamos aquí nuestro campo de selección múltiple ahora lo que vamos a hacer es conectarlo con el super check out vamos a dirigirnos aquí a nuestro chita nos vamos a mis sitios y nos vamos a dirigir a super check out y una vez aquí dentro nos vamos a dirigir a mis productos y aquí nosotros podemos crear un nuevo producto y acá abajo vamos a ver el producto que ya tenemos vamos a editarlo para ver más o menos la creación y aquí básicamente nos va a pedir información del producto de precios diseño de quien la campaña de email vamos a seleccionar nuestro curso de marketing online ok entonces simplemente le vamos a dar a guardar y eso sería todo y ahora lo que sigue es probar que nuestro check out tiene los campos que añadí ok vamos a ir aquí a links nos vamos a ir a url de check out lo vamos a copiar y lo vamos a abrir aquí por separado vamos a ver aquí continuar ok vamos a bajar y aquí podemos ver escoger un sabor y podemos escoger entre chocolate y vainilla y básicamente es así como va a funcionar nuestros campos especiales de mailing boss para el super check out así que espero que te haya ayudado este tutorial muchas gracias y nos vemos en el siguiente que nos vemos en el siguiente